Gracias. Y es que la sensación de tristeza que invade el ambiente cuando se informa sobre el fallecimiento de un paciente en una unidad de COVID arrastra a todos los allí presentes. El dolor entre los pacientes de quienes fallecen por COVID en clínicas y hospitales es indescriptible. Hombres y mujeres reaccionan vencidos al ser informados del deceso de padres, hermanos, hijos, esposos y esposas, tras días y hasta semanas, sin ningún contacto directo con estos. El psiquiatra y especialista en manejo de duelo, José Miguel Gómez, explica que la pandemia ha desatado duelos colectivos. Con la gravedad de que esos duelos colectivos no se puede expresar el afecto, la solidaridad. Yolanda lloraba desconsolada y sola a su madre, quien falleció de COVID en el hospital Francisco Moscoso Pueyo. Todos la miraban. Nadie se acercaba. Y tenía mucha complicación, mi viejita. El psicoterapeuta José Miguel Gómez recalca que ella, al igual que todas las familias que pierden parientes por COVID, pese a las restricciones por la pandemia, deben de ser apoyadas para evitar secuelas por un duelo no resuelto. Duelos complicados de gente que tiene un año de tener una pérdida y sigue con el sufrimiento, con la pena, con el dolor. Pero dice, se debe expresar el dolor. Recalca que pese a la situación de la pandemia, hay que hacer el duelo. Y cuando pueda, ya que estemos vacunados, hacer sus misas y hacer sus recordatorios. El psiquiatra José Miguel Gómez dice que ese duelo que viven los adultos por la muerte por COVID de sus seres queridos, también lo sufren los niños. El doctor José Miguel Gómez explica que ha manejado muchas familias que han perdido parientes en esta pandemia de COVID, quienes les expresan que luego de haber muerto ese ser querido, no pueden conciliar el sueño como antes, porque no dieron sepultura, como es tradicional en el país, a sus muertos. Muchas gracias.